si quieres quitar definitivamente el iCloud de un dispositivo Apple ya sea iPhone, iPad o iPod porque no te sabe la contraseña del Apple ID entonces este vídeo es para ti les habla Edgar y esto es Prudotech si te emocionaste mucho al escuchar el inicio de este vídeo déjame decirte que no es lo que parece pero no te vayas todavía déjame explicarte el objetivo de este vídeo lo primero es que te ayudaré a no perder tu dinero queriendo quitar el iCloud y lo más importante a no perder tu preciado tiempo viendo vídeos que no te servirán de nada también te mostraré los métodos que existen actualmente para quitar parcial o totalmente el iCloud de los dispositivos Apple ya sea iPhone, iPad o iPod los cuales son métodos funcionales te haré saber lo que se puede y no se puede hacer con cada uno de los métodos disponibles y cuáles son los dispositivos que los soportan ya que dependiendo cuál tengas los métodos serán diferentes y por último les enseñaré a solucionar los errores del método que enseñé en el vídeo anterior y sin más espera comenzaremos con este vídeo seré lo más breve posible para no decirte cosas que no te van a servir de nada entonces empezaré con explicarte el cómo vas a diferenciar los vídeos que te van a hacer perder el tiempo si encuentras un vídeo en YouTube o en cualquier plataforma que te prometa quitar el iCloud de un teléfono formateado o sea restablecido, el cual no puedes utilizarlo de ninguna manera por lo mismo entonces ese vídeo te miente y más si te está pidiendo dinero por hacer ese proceso actualmente no existe ninguna manera para quitar el iCloud totalmente y que no quede rastro de la cuenta de su dueño anterior y más si el teléfono está formateado o sea si se encuentra en esas mismas condiciones de formateo no hay manera he visto muchos vídeos que dicen que van a desbloquear tu dispositivo mediante DNS que es el mismo servidor que utilizábamos en el vídeo anterior donde hablé sobre el bypass de iCloud si fuera tan fácil hacer eso escribir una cuanta línea de texto en las opciones de wifi no estuviera haciendo este vídeo ni tampoco tuviera tanto dispositivo guardado entonces el propósito de esos vídeos no es más que hacer perder el tiempo a la persona y conseguir visitas o también hacerte perder dinero pero lo que tienen en común esos vídeos es que lo que te quieren hacer es perder el tiempo entonces también he recibido muchísimo comentario en el vídeo anterior y seguramente en este vídeo de bots o sea de bots automáticos mensajes automáticos que lleguen como comentarios que supuestamente ellos dicen que conocen a alguien que le solucionó el problema y así y no voy a comentar nada sobre eso porque yo pienso y dudo que alguien caiga en eso o no yo espero en fin la pregunta que te estás haciendo ahora es seguramente seguramente lo que te estás pensando ahora mismo es qué es lo que se puede hacer entonces y cuáles son los dispositivos que soportan estos procesos de lo que se puedan hacer el primer método es para los dispositivos que tienen cuenta de iCloud en el menú si cuentas con un dispositivo el cual te sabe la contraseña o simplemente no tiene contraseña pero tiene una cuenta de iCloud en el menú lo primero que tiene que hacer es tratar de recuperar la contraseña manualmente y si no puedes entonces existe una forma de pago por servidor la cual removerá el iCloud por ti entonces no voy a recomendar ninguna de estas páginas porque no puedo hacerme responsable de que algo salga mal ya que aparte de eso a veces hay teléfonos que tienen que cumplir ciertos requisitos y puede perder tu dinero y no voy a hacerme responsable de eso entonces tiene que estar bien informado y como yo no utilizo esos servicios personalmente prefiero no decirlo pero sí que se puede sin duda este método está disponible desde el iphone 6 hasta el iphone 12 en el iphone 5 también se puede pero no vale la pena invertir dinero en un dispositivo así el segundo es para los teléfonos con contraseña olvidada y con iCloud activado obviamente este también es un método de pago por servidor que remueve el iCloud siempre y cuando no restablezca de fábrica el dispositivo ya que si lo haces no habrá más oportunidades y hay que tener en cuenta que debe cumplir uno o varios requisitos para que esto funcione este método está disponible actualmente desde el iphone x hacia abajo en el tercero tenemos el más conocido que es el bypass con jailbreak es para los iphone que ya están totalmente formateados y no puedes utilizarlo si tu dispositivo es compatible ya que obviamente no todos los dispositivos son compatibles con el jailbreak entonces puedes tener la posibilidad de usarlo totalmente pero sin remover realmente el iCloud ya que si lo actualizas o lo formateas el teléfono seguirá bloqueado con la cuenta de su dueño anterior y tendrás que hacerle de nuevo el mismo proceso tengo que mencionar que este bypass cuenta con varios procesos y algunos de los requisitos tiene que cumplirlo para que se puedan utilizarlo de las diferentes maneras un ejemplo si tienes un iphone 8 o sea si tienes varios iphone 8 es posible que algunos se puedan utilizar con señal o sea que puedas hacer llamadas y todo bien perfecto y otros que dependiendo de las condiciones o sea esa opción no se va a poder o sea solamente se va a poder utilizar como con wifi y ya así como si fuera una tabla como si fuera una ipad es la única manera de utilizarlo en todo caso de que no cumpla los requisitos pero eso siempre se va a poder siempre y cuando tu dispositivo sea compatible con el check rain pero más adelante voy a explicar por qué es que los iphone 11 en adelante o de la iphone x en adelante no se puede hacer lo voy a explicar eso entonces antes de seguir tengo que decirle algo importante de la persona que está viendo este vídeo si tienes un iphone x hacia abajo le voy a recomendar el canal de attic technology el cual explica todos los procesos de bypass con el check rain para cualquiera de esos dispositivos de una manera clara la cual vas vas a poder tú mismo hacerlo ese proceso en cuanto a los otros dos procesos que son el de like lo de menú y el de cuando se te olvida la contraseña que no te la sabe o simplemente lo encontraste el servicio yo lo que les recomiendo es que lo lleven donde un técnico de celulares el cual se haga responsable por ti por si pasa algo con tu dispositivo o sea ese va a ser responsable porque tú le vas a pagar a él y si el positivo falla lo que sea él se va a ser responsable y te va a devolver tu dinero y eso es lo que yo les recomiendo a las personas que quieren hacer ese proceso para que no lo pierda se lo digo desde ahora para que después no me digan que fue culpa mía y así sucesivamente y aprovechando ese tema si eres de república dominicana y necesitas alguno de estos servicios contacta con nosotros mediante instagram el link está en la descripción de todos nuestros vídeos entonces antes de terminar con este proceso tengo que decirles que cada actualización que salga con este método o sea el proceso se va a dejar de funcionar pero siempre y cuando tú lo actualices o los formates porque cada vez que tú lo formatea el teléfono hable muy fino y cada vez que tú lo formatea el teléfono verdad es posible que tenga uno cuando lo formatea no hay problema pero si lo actualizas el teléfono y no ha salido una versión nueva del check train que es el programa que se encarga o la gente que se encarga de hacer esto bypass aunque aparte de check train hay que utilizar otra cosa porque el que rey lo que hace el jailbreak en fin usted lo van a entender si bien en los vídeos entonces ellos se van a tardar algunos meses en actualizar el programa para que funcione de nuevo así que tienen que tenerse en cuenta no autoriza en su dispositivo si hacen está es este proceso ni lo formate tampoco porque van a tener que utilizarlo de nuevo y algunos de estos procesos que son de pago otros no entonces sólo cuídate de no formatea lo autorizado y por último está el bypass dns que ya lo expliqué en el en el vídeo anterior que si no lo has visto voy a dejar el link también en la descripción el cual te permite navegar libremente por internet y utilizarlo con wifi al menos para entrar a las redes sociales o ver vídeo en youtube o incluso jugar juegos online después de eso no hay nada más entiendan eso no hay nada más lo que seguro notaron es que estos métodos están disponibles desde el iphone x hacia abajo al menos la gran mayoría y es por la sencilla razón de que descubrieron una pequeña brecha en los procesadores de apple específicamente de los a 11 hacia abajo lo que quiere decir que también estará disponible para todos los ipad y los ipod que cuenten con este procesador o con esos procesadores en específico solamente de los a 11 hacia abajo así que si tú quieres saber más o menos siete dispositivos compatibles puedes buscar qué procesador tiene tu dispositivo y ya sabrás si se puede hacer el bypass o no entonces es el problema porque es que no se puede hacer nada con los iphone x en adelante así que no se dejen engañar señores que tú cuenta con un iphone x s xr ahí lo dije muy fino y esa es eso me fue xr xs más iphone 11 y así sucesivamente no van a poder hacer nada solamente se va a poder utilizar el bypass con dns que es el actual que sigo enseñando los vídeos si tienes uno de estos dispositivos te invito a que sigas viendo este vídeo dado por terminada esa información ahora pasaré a darle la solución a los errores que da el bypass dns que está disponible para todos los iphone como ya mencioné pero lo dejaré para la segunda parte de este vídeo así no será tan largo porque ya vamos por 11 minutos y pico son 12 minutos ya entonces ya saben si les gustó este vídeo por favor apóyame con tu like si tienes alguna pregunta o piensa que se me olvidó algo que seguramente se me olvidó algo por explicar bien no dudes en dejarlo los comentarios gracias por visitarnos